Como una noche de terror, así calificó el alcalde del municipio de Segovia los disturbios registrados en esa población. En enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, cinco civiles y siete policías resultaron heridos. La protesta, según las autoridades, está infiltrada por grupos ilegales. Se incineró una vivienda que estaba muy cercana al hospital, al único hospital que tiene el municipio y se incineró una vivienda y también estamos viendo esa problemática porque hay muchas personas, hay muchos pobladores que ya están pidiendo protección por desplazamiento porque la noche de ayer de verdad que fue una noche tenebrosa para el municipio de Segovia. De acuerdo con el DAPAR, por lo menos 60 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital de Segovia por inhalación de gases y lesiones menores. Con múltiples patologías, traumas cráneoencefálicos, traumas cerrados de abdomen y toras, laceraciones en el cuerpo. El hospital, desafortunadamente, en la noche fue agredido por vándalos que lo atacaron en la infraestructura física ya que al interior del hospital se encontraban algunos agentes del ESMAD. Ante los recientes hechos de violencia en esas dos poblaciones del nordeste antioqueño, los buses intermunicipales no están prestando servicio por seguridad de los conductores y los vehículos. Según las autoridades, en desarrollo del paro minero desde las montañas, grupos ilegales estarían lanzando granadas, bombas y explosivos que ponen en riesgo a los pobladores y a quienes participan de la protesta.